¿Qué te ha dicho esa amiga? ¿Quién te ve tan cambiada? ¿Por qué todo es intriga? Deja más separada Dice que abra los ojos Que no sea tan confiada Que tú no lo eres todo Y que la vida acaba ¿Qué historia ha construido? Que nos ha dividido Que tú solo me mentes Que nada por mí sientes ¿Cómo puedo hacerte ver? Que eso no es así Que es solo consecuencia De su vida infeliz Es mi mejor amiga Como no he de creerle Si he sido fiel compañía Hasta en mi mala suerte Lo siento pero dudo Que esa amiga te quiera Un momento oportuno Es lo único que espera No sé lo que pretendes Tu actitud me confunde Que no quiero perderte Que este amor se derrumbe Tampoco yo Quiero perderte a ti Aún te quiero Pero no puedo seguir así Si a pesar de todo Le quieres creer Creo que hay algo importante Que tú debes saber Ya que todo te cuenta Es amiga del alma ¿Por qué no te comenta Las veces que me llaman? Las veces que me llaman ¿Qué te va a decir? ¿Qué quiere decir esa amiga? Que tú solo me mentes Que por mí nada sientes Que tu amor no es mentira ¿Qué te va a decir? Mentira ¿Qué quiere decir esa amiga? Dile que te diga La verdad que ella esconde Con su hipogresía ¿Qué te va a decir? Mentira ¿Qué quiere decir esa amiga? Que tú solo me engañas Con tu felonía Que queriéndote tanto Así me acaba la vida ¿Qué te va a decir? Mentira ¿Qué quiere decir esa amiga? A eso solo es intriga Mentira Eso que ella está haciendo No lo hace un amigo Ella no es tu vida Ella no es tu vida Dile que te cuente Dile que te diga Dile que te cuente Dile que te cuente Dile que te diga Dile que te diga Y que te comente De sus intereses Porque me persigue De noche y de día Dile que te cuente Tu querida amiga Dile que te diga Me confundes pues No entiendes Que se trata de mi amiga Dile que te cuente ¿Qué quieres que la diga? Dile que te diga Entre nosotros dos Una vez a mentira Una vez a mentira Dile que te cuente Dile que te diga Dile que te cuente Dile que te cuente Dile que te cuente Así que a mí Así que a mí ya no sé Decide que hacer Tú me tienes Dile que te cuente Dile que te cuente Dile que te diga Muchas gracias Muchas gracias por Otros lindos aplausos Aplausos para ustedes Y las felicitaciones Para Pablo Gracias Muchísimas gracias